Ahí está grabando Ahí está grabando, ahí está grabando Pantalla, 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 da igual Que locura No, no, no Hostia Iago Hostia, puta Vamos Hostia Lo siento porque se vea esto, pero Hostia, yo solo Madre mía, leo Vale, chicos Esto solo lo quería grabar porque Dios mío, menuda locura Un minuto de vídeo, o sea, porque estaba más gente aquí De fondo, vale Quería grabar esta partida porque Se me fue la venta Directamente Madre mía Que locura Modo zombies y Modo semanal Pero es increíble Mola, mola, mola Hola E Hola Gracias.